Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición de Grada Cero. Jornada de lunes 22 de noviembre. Hoy empezaremos hablando de Balonmano en unos minutos. Estará aquí sentado en el sillón amarillo de este programa, Iñaki Malumbres, el técnico del GUMET Ampate Lanzarote San José Obrero. El equipo lanzaroteño de esa primera nacional masculina, entre otras cosas. Nos hablará de esa victoria este pasado fin de semana ante el LALIN, el líder de la categoría. Que bueno, que dará mucha confianza al equipo conejero. Y bueno, ojalá esté en disposición al final de temporada de estar en esa fase final por el ascenso. Y también para hablar un poquito de judo, también hablaremos con Alejandro Ramírez. Buen resultado del club de judo costa te dice este pasado fin de semana. Logrando esa quinta posición en esa primera división del judo nacional. La mejor clasificación de un equipo canario en esta competición. Y también hablaremos de esa MS RAN Lanzarote. Que se va a disputar el próximo sábado 27 de noviembre. Cogeremos parte de ese programa especial que hacíamos el pasado viernes desde el Centro Comercial Dayland. Para volver a escuchar lo que nos decían, pues tanto Adrián García, el trabajador social de ALANEN. Como Elena Santana, que es también parte de esta organización, paciente y parte también de este buen proyecto de ALANEN. Que como saben, pues vamos a tener, vamos a poder disfrutar de esa cuarta edición de esta MS RAN. Gracias a su trabajo y por su trabajo para esos proyectos de esta organización, de esta institución conejera. Comenzamos Grada Cero, aquí en Biofera Televisión, en Facebook Live de Grada Cero y también en el YouTube. Comenzamos Grada Cero, como decíamos, y vamos a hablar hoy de Balomano. Vamos a hablar de ese equipo que tenemos en esa primera nacional masculina, ¿no? El Gourmeta Empate Lanzarote San José Obrero, que este fin de semana nos dio una alegría, ¿no? Porque se enfrentaba a la LIN, al líder de la competición, y se llevaba la victoria a domicilio. Un impulso, ¿no? Para el proyecto del equipo lanzaroteño, que bueno, todavía tienen que trabajar muchísimo durante la temporada. Solo llevamos esas nueve jornadas disputadas, pero bueno, siempre positivo, ¿no? Y un chute de esperanza de poder conseguir estar en play-offs de fase final, ¿no? Para ellos de ascenso de categoría a final de año, y eso me imagino que vale muchísimo más que esos dos puntos, ¿no? Logrados este fin de semana. Vamos a saludar a Iñaki Malumbres, ¿no? Que ya lo tenemos ya sentado en el sillón amarillo de este programa. Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, como hemos dicho, ¿no? Este fin de semana tenían enfrentamiento ante la LIN, máximo respeto al líder de la categoría, y bueno, consiguieron esa victoria, 23 a 24, así que una alegría, ¿no? Sí, después sobre todo de la semana que veníamos, pues al final necesitamos un resultado positivo que afianzara el trabajo que estamos haciendo y cómo fue el partido, con las circunstancias que le rodearon, pues muy contentos con la victoria y con energía para la siguiente. Demuestra el equipo que puede ser competitivo ante cualquier rival de esta competición. Sí, lo que está claro, lo que hablábamos antes, que les he dicho a los chicos que ahora el listón está ahí, ahora no se puede bajar. Hemos demostrado en casa del líder que era invicto, un equipo que había bajado desde la segunda categoría del balomano español. Disputamos el partido, lo ganamos, y ahora lo que tenemos que ver es las cosas buenas que hicimos e intentar mantenerlas en los siguientes partidos. ¿En qué cambió el equipo o por qué se llevó esa victoria? Dominando en el encuentro, casi siempre por delante en el marcador, algún empate, pero dominando al líder de esta competición, ¿cuál fue la clave del partido? Pues la clave yo creo que fue un poco el corazón, ¿no? Durante las tres derrotas que habíamos tenido, habíamos alterado fases. Me acuerdo en Vigo que íbamos ganando de ocho, en Tejina también teníamos ventajas, aquí contra Orense, ganábamos de seis media la primera partida y era un poco como una desconexión, como a nivel táctico, a nivel técnico jugábamos bien, pero faltaba un poco cuando venían los momentos malos, pues un poco el corazón, el ayudarse en defensa, el salir a contactar con un jugador que nos está creando peligro, y eso es lo que hablamos el lunes en una reunión que tuvimos y lo que plasmamos en el partido. Hubo errores, pero al final se suplieron con esa intensidad de piernas, con ese corazón, tanto en las acciones ofensivas como defensivas. Bueno, entonces es una mezcla de lo físico y de lo psicológico también, ¿no? Sí. Que es muy importante, o tiene que tener una combinación perfecta para luego llevarte buenos resultados. Sí, porque la primera es una categoría en la que tienes que pelar cada partido, la gente viene sin presión, juega contra el San José, que es un equipo de los grandes, entonces la gente juega sin presión y nosotros tenemos que meter esa intensidad esa intensidad y esa psicología de cuando vienen malas situaciones en los partidos que habíamos perdido, cuando se nos ponían empate, cuando perdíamos esa ventaja, nos diluíamos un poco, no había un liderazgo ni en la defensa ni en el ataque y en este partido pues sí lo tuvimos. Vamos a ver esos resultados, Cristo, que se dieron en esta novena jornada, destacamos ese 23-24 del equipo lánceroteño, pero hemos resultado pues muy ajustados, ¿no? En la mayoría de los encuentros y eso pues destaca, ¿no? La gran igualdad que hay en esta primera nacional, Iñaki, que va a poner muy caro, ¿no? El poder estar en esa fase final al final. Sí, bueno, como habíamos comentado, hay muchos equipos, este año el abanico de equipos, ahí vemos por ejemplo que Loar, que también seguía, iba invicto, perdió en casa de uno con el mismo resultado nuestro contra Cañiza, o sea que al final la primera es una competición en la que hay gente que estudia, hay gente que trabaja, hay gente que hay lesiones, hay picos de forma y lo que tenemos que hacer nosotros es seguir y sobre todo intentar aprovechar las jornadas que son propicias, por ejemplo la anterior era propicia con los resultados que se habían dado, que había perdido Ingenio contra la Lín, había habido un empate entre Tejina y Calvo Siria y no supimos aprovechar nosotros esas ventajas que nos daban los rivales. Bueno, pues hay que aprovechar esos momentos, ¿no? Esos puntos que, bueno, son importantes para luego estar en disputa de poder conseguir el objetivo, que se marque como objetivo, pues estar ahí, en esa fase final, están quintos ahora mismo en la tabla, muy cerquita de poder estar dentro del playoff. Sí, con la victoria del otro día nos mantenemos ahí a tres puntos, también por ejemplo el calendario no nos ha sido favorable, el calendario a nosotros nos vino mal porque hemos jugado quitando Calvo Siria, vamos a jugar en la Lín, vamos a jugar en Ingenio, vamos a jugar en Tejina, en Vigo, en todas las canchas, digamos, de los equipos de arriba y en la segunda vuelta, en teoría, ellos vendrán, esperemos que a Titerroy, a nuestra casa, para que todo el mundo... Casi es mejor que los primeros jueguen fuera y después cuando esté Titerroy ya... Claro, la verdad es que la gente les está echando de menos ahí Titerroy, yo no he tenido la suerte de jugar ahí, pero me han dicho que cuando aprieta la bombonera, aprieta. Bueno, pues a ver si el equipo conejero podría tener sus instalaciones, ¿no? Que están jugando ahí en el pabellón del IEF Blas Cabrera Felipe, pero que se espera, ¿no? Que a partir de enero, pues recuperen ese feudo, ¿no? Ese pabellón de Titerroy para jugar esos enfrentamientos de la primera nacional y también de esa división de honor plata femenina, donde está el equipo conejero también en esa otra competición. Iñaki, tú dejabas el balonmano profesional activo como jugador hace ya algunos años, creo que era por el 2014 por ahí. ¿Ha cambiado mucho la metodología de trabajo del balonmano o más o menos se sigue trabajando de la misma manera? Lo que ha cambiado es el contexto económico. Tuve la suerte de vivir la Sobal cuando había equipo el Dream Team, el Vida Soa, el Gorriaga Vida Soa, el Teca de Santander, el Cibarreal, el Porla, que era un poderío económico impresionante. Y bueno, pues ahora realmente lo que se está trabajando es con gente joven, con jugadores extranjeros que no son de tanta calidad, pero a nivel de metodología el entrenador español, el balonmano español goza de muy buena salud porque desde la base, desde los entrenadores, que siempre hay que darle las gracias a los entrenadores de base, que están con los infantiles, con los cadetes juveniles, pues al final los conceptos técnico-tácticos están muy bien y yo creo que el balonmano español en ese sentido sigue teniendo buena salud, lo que pasa es que hay que intentar que vengan más recursos económicos para hacer mejores plantillas y para otra vez volver a ese nivel que teníamos de mejor liga del mundo y mejor balonmano del mundo. ¿La reducción económica va con una reducción también de calidad o sigue habiendo mucha calidad? No, indudable, indudable. No era lo mismo cuando podías fichar a Richardson Padre o a Kimovis o a jugadores así que ahora que en teoría el mercado, de hecho el mercado se va a otro tipo de jugadores de otras procedencias. Entonces, bueno, el dinero manda en el deporte y en el balonmano más, porque es un deporte en el que si inviertes tienes resultados. Bueno, y también, pues hay que decir que al final dedicarte exclusivamente al balonmano pues se haría un mejor rendimiento que tener que estar combinando con algún otro trabajo, como decíamos en la primera nacional, que hay muy pocos que solo se dedican a jugar, ¿no? Sí, como ejemplo, nosotros en la actualidad, estando en la tercera categoría del balon español, posiblemente haya jugadores míos que entrenen más que jugadores de Asoval, porque muchos jugadores de Asoval están compaginando trabajo con el trabajo de Asoval, solo entrenan a las tardes, sin embargo, cuando yo empecé con 17 años en el Galdar de Gran Canaria, entrenábamos mañana y tarde, casi todas las semanas, pues unas 10 sesiones. Eso que implica, a nivel físico se aumenta muchísimo, a nivel técnico-táctico también, entonces es importante que centrarte en el balonmano, nosotros hemos buscado jugadores que no tienen tanto nombre, pero que puedan tener una disponibilidad de entrenar a la mañana, de entrenar a la tarde, y al final el cambio físico, pues ya lo estamos viendo. En estos tres meses ha habido jugadores que han adelgazado 10 kilos, que han ganado mucha masa muscular que a nivel corporal, y entonces eso es importante trabajar y tener tiempo para trabajar con los jugadores. Sí, sí, tanto mentalmente como físicamente, si tienes más sesiones y demás, eso tiene que, con el tiempo, tiene que haber mejoría sí o sí, ¿no? Bueno, trabajas en el Galdar, entonces, en los años dorados del gran canario. Sí, sí, coincidí en el 93, del 93 al 98, con el gran Jordi Rivera, ahí en la ciudad de los caballeros, y la verdad que muy bien, fueron años buenísimos, que en los Casoval, pues llegábamos a semifinales de Copa del Rey, jugamos una final europea de la City Cup contra Miguel Gurbach, que al final perdimos, y bueno, pues fueron años muy buenos, y ahora también, pues contento que el Galdara esté en primera, que cogió la plaza de vecindario, y bueno, pues también esas plazas, que han sido siempre de balonmanos, como el alzarrote, tanto el masculino como el femenino, pues que sigan teniendo esa tradición, y equipos en categorías nacionales. Como decíamos también antes de entrar en la graduación, lo importante también es tener esa buena cantera, ¿no?, esa buena base, que al final es donde se tiene que surtir, ¿no?, esos equipos de categoría nacional, y afortunadamente, por lo que llevas aquí, pues has visto que en la isla se trabaja bastante el tema de la cantera, ¿verdad? Sí, el nivel de entrenadores de base es increíble, yo coincido con algunos que están entrenando antes de que nosotros, y les ves la pasión, les ves los conocimientos tácticos, técnicos, que inculcan a los chicos y a las chicas, ¿no?, el balonmano aquí femenino. El lanzarote es impresionante, ¿no?, el nivel que alcanza, con muchas jugadoras de aquí, y en el masculino, pues también, nosotros tenemos una generación ahí, pues la generación de Rafa, de Joel, Daco y Dan, que son jugadores que si se mantienen, pues pueden marcar una época dentro del club, como antes más, pues estaba Luis Morín, estaba Carmelo, Pedro, o sea que al final hay relevo y eso es importante para un club, porque al final la gente de casa es la que le da sentido a los proyectos. Sí, porque siempre tienes que mirar para afuera, ¿no?, para esos pequeños refuerzos, pero bueno, un refuerzo que dé el puntito, de calidad del equipo, que destaque dentro del proyecto, pero tienes que sobre todo tener esa base de equipo, o sea, de cantera, ¿no?, porque si no, no tiene futuro el proyecto. Está claro, yo cuando hablé con Juan Carlos Toledo, al final teníamos claro que había seis, siete jugadores de casa que tenían que estar sí o sí, primero por calidad, segundo porque conocen lo que es la competición, y tercero porque tienen ese espíritu ganador y esa brega, ¿no?, que hay que tener para jugar en esta competición y para conseguir los resultados. Lógicamente, luego, según la composición del equipo, pues necesitas o gente más alta o distintos puestos que igual no tienes con la gente de casa y necesitas traer, lógicamente, refuerzos, que en este caso han sido gente joven, gente que quiere dedicarse al balomano, que ve esto como un aprendizaje y que está muy involucrada y trabajando muchísimo. Muchísimo. Y fuera de lo deportivo, Iñaki, ¿qué tal en la isla? Me decías, bueno, ya llevas algunos años en Galdar ya y conoces un poco Canarias y la climatología y demás, pero bueno, en la isla de Lanzarote, ¿cómo te están tratando? Pues muy bien, una maravilla, ¿no? Lo que está claro que todo el mundo cuando dice he fichado por Lanzarote, dice, ¡guau, qué suerte! Todo se cambiaría porque lógicamente es una isla muy turística que la gente de la península la ha visitado y que sale todo el mundo encantado y repite la visita. Todos los familiares ya te dicen, ¡oye, ¿qué tal? No sé qué, algo hueco para venir! Pero bueno, nosotros estamos conociendo también otra isla, otros sitios que no son tan turísticos y la verdad que a nivel humano, o sea, la gente del club, la gente de alrededor, aficionados, medios de comunicación, o sea, está siendo todo perfecto y esperemos devolverles con esa fase todo lo que nos están ayudando a todos los componentes que venimos nuevos este año. Y si no se consigue el objetivo, pues por lo menos que se haya pasado una buena temporada, y dando la oportunidad, como decías, a la gente de la cantera y además, que al final los proyectos que no se vengan abajo si no se consigue ese año lo que se está planteando, sino que sea también algo de larga duración, porque al final siempre nos empeñamos en tener proyectos de año en año, igual eso es un error, hay que mirar también a largo plazo, ¿verdad? Bueno, nunca se sabe, al éxito se llega de muchas partes, o sea, con muchos caminos, entonces cada uno tiene su idea, lo que duda cabe de que hay que trabajar en el deporte, tienes que trabajar en el día a día con el rendimiento inmediato, pero también no tienes que perder de vista el horizonte de aquí a dos años, lo que puedas tener, o a tres años para construir cosas sólidas, entonces hay que conjugar, digamos, los dos objetivos, el ganar ahora y el también trabajar para el futuro. Tienes la previsión del futuro. Próximo encuentro en casa ante el SAR, ¿no? Sí. El próximo sábado. Y es Blas Cabrera Felipe, ¿qué tal es el SAR, que va, creo que décimo en la tabla, ¿no? Bueno, es un equipo que ha tenido buenos resultados, yo al final soy como de esos entrenadores que veo, claro, analizo mucho vídeo y siempre les veo que los equipos tienen cosas positivas, pero qué duda cabe de que está en nosotros. O sea, lo que hemos demostrado hasta ahora en las nueve jornadas es que primero ningún equipo nos ha pasado por encima, con lo cual podemos competir con todo el mundo, y luego que en los momentos decisivos hemos tenido partidos en los que nos hemos diluido a nivel mental, y otro partido como el de la Lín, que yo espero que sea un punto de flexión, en los que hemos dicho, no, este partido es duro, tenemos que estar aquí, una exclusión y seguimos, un fallo y seguimos, y esperemos que a partir de ahora pues mantengamos ese nivel. Luego que duda cabe de que en un partido puede pasar de todo, pero yo tengo confianza en los chicos de que sea un punto de flexión, sobre todo a nivel mental, de cuando las cosas van mal, de apretar, juntarnos todos y sacar los partidos adelante por lo civil o lo criminal. Sí, bueno, pero que si que haya demostrado, como decíamos al principio, que el equipo puede ser competitivo ante cualquier rival, y bueno, ya hablamos del resultado este fin de semana, contra el líder, contra la Lín, que bueno, pues iba como favorito, y al final pues tenía esa derrota en casa por 23-24 ante el equipo conejero. Bueno, nos quedamos con ese próximo enfrentamiento en el pabellón de Iliés Blas Cabrera Felipe, reciben al alzar, a ver si consigue otra victoria, y siguen subiendo posiciones en esa clasificación de la primera nacional, el equipo de Titer Roy, Don Iñaki Malumbre. Muchísimas gracias por la visita, y esperemos que no sea la última de esta temporada. Al encantado, y agradecidos del trato que dais siempre al balonmano y al deporte, porque al final os necesitamos para dar visibilidad. nuestra función, esa difusión de todo el deporte, en este caso el deporte de la isla de Lanzarote, y a nuestros representantes de categoría nacional sobre todo. Hacemos ahora una pequeña pausa, nada, dos minutos, y luego regresamos con más deportes. Aquí, a Grácero. ¡Gracias! 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 Todos estamos llamados a cumplir las medidas para contener la pandemia. Respetemos el distanciamiento social, no olvidemos el uso de la mascarilla, ni el lavado frecuente de manos. Comercios y clientes, debemos acatar los horarios y las restricciones de uso de espacio y aforos en tiendas, bares, restaurantes y terrazas. El compromiso individual es determinante para retomar el bienestar colectivo. Esta lucha es asunto de todos. Un mensaje del Ayuntamiento de Yaisa. Y al fin, salí en busca de aventuras y encontré lo que no imaginaba. llegué a un lugar único, de historia, a un lugar auténtico y allí me dejé llevar por la casualidad. Me escapé e hice que mi destino me la volviera a situar delante. Una vez allí, fluí, disfruté, me dejé llevar y me enamoré. bebí de ti, me empapé de tu luz, caminé por ti para descubrirte una y mil veces más. Navegué en los paisajes que me muestras, contacto pleno con la naturaleza. Sentí tu calor, tu fuego, abracé tu viento y naturalmente me dejé sorprender. Y entonces, sucede. Mi más bonita casualidad, tu belleza, tu naturalidad. Me estremece tu carácter indomable y me fascina cómo en tan poco espacio tienes tanta belleza. Saborearte, brindar por tu caldo suave y a la vez escaparnos juntos. Hay prisa por seguir viviendo. Me exiges y me haces sentir pequeño. Mostrándome toda tu inmensidad, toda tu riqueza. Me enseñas de dónde vienes. Me haces amarte sin conocerte y disfrutar de todo lo que me ofreces. Y cómo no, viajar contigo hasta tus profundas entrañas para conocer la vida que hay en ti y sin descanso adentrarme entre tus hermosas costumbres que me replantean el futuro y me hacen vivir intensamente en el presente. Con la fuerza de tu mar ganas a mi corazón. Con tu lindo atardecer me llenas de ilusión y con la magia de tu roce me haces volar. cada día cada día nos reencontramos y seguimos soñando seguimos viviendo seguimos estando unidos cómplices de un mismo sentimiento. Y todo fue sentir y creer que la realidad no fue un sueño enamórate de Yaisa. seguimos en grado cero y nos vamos ahora a hablar un poquito de judo porque tenemos buenas noticias y es que el club de judo Costa Teguise el único equipo canario que está en esa primera división este fin de semana pues lograba la mejor posición histórica y es que se ponían en esa quinta plaza de esa clasificación de esta competición nacional pues refrendando el gran trabajo que se hace aquí certificando esa buena posición en esa competición nacional esa primera división de judo para hablar un poquito de ese logro conseguido por el club de judo Costa Teguise tenemos aquí a don Alejandro Ramírez Alex, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches Moisés y a todo el equipo Gradacero muchísimas gracias Bueno, como hemos dicho este fin de semana que estabas tú también ahí con los judokas en esa competición nacional en esa tercera jornada ya, última día de esta temporada y al final trayéndose esa quinta plaza un hecho histórico una muy buena noticia ¿no? Sí, estoy contento muy contento podría haber sido notable o podría haber sido sobresaliente por esta quinta posición que recuerdo que nos quedamos a dos puntos del tercer puesto y teniendo en cuenta que ganamos al que quedó subcampeón en la primera jornada como fue al judoclub Sotillo de Madrid pero muy contento muy contento porque el entorno de deportistas el entorno del deporte de Teguise en máxima división nacional con el mejor resultado ahora en 12 años que vivamos en primera división nacional restando los otros cuatro años que hemos estado perdón, cinco años en tercera división y en segunda división ha sido de los mejores resultados años atrás temporadas atrás siempre hemos estado a mitad de tabla o luchando por la permanencia también de esta división nacional de esta primera división nacional y es un sabor notable notable Pero bueno ¿dónde ha estado la clave de que se haya conseguido este año esa buena posición esa quinta plaza en esta primera división? Pues la clave está en la constancia la clave está en todos los años permanecer ahí luchar hacer piña con el grupo lo fundamental es hacer un equipo que se entienda un equipo que haya un engranaje el estudio táctico también de los equipos contrarios el engranaje de esto es la perseverancia la constancia la ilusión el sacrificio que conlleva económico el sacrificio que conlleva de que no coincidan también otras muchas salidas internacionales durante esas jornadas de liga nacional la clave está ahí la continuidad el estudio técnico táctico de otros muchos clubes el nuestro propio y la perseverancia Bueno destacaba también el club en esa nota de prensa que se enviaba a los medios con ese gran resultado de este fin de semana hasta dónde llegaría el club de judo costa te dice o el judo conejero con un poquito más de ayuda institucional porque eso también es clave para conseguir buenos objetivos conseguir perfectamente poder haber conseguido un resultado más allá de lo que hemos conseguido sí seguro si hubiese sido la puntualidad que todavía no ha llegado de muchas ayudas pues para el tema de los desplazamientos de los judokas y demás con el tema también de la equipación con el tema también de estar allí pues hubiese sido clave el tema de las ayudas incluso el reconocimiento muchas veces de las propias instituciones donde eso también incentiva y motiva al deportista oye a nivel insular a nivel municipal tengo a las instituciones a mi área de deportes que me apoya y que me aplaude para poder seguir estando respaldado institucionalmente con mi deporte que a su vez también me ayuda a rendir también en los estudios y sentirme oye pues un ciudadano un deportista que está siendo respaldado para sus objetivos eso es fundamental ese respaldo del club judo cosa de guise que tampoco han sentido por parte de la Federación Canaria que parece que es un ente que no sí efectivamente llega a estar detrás de este club lo que pasa con la Federación Canaria de Judo es que están acostumbrados a que sean las islas capitalinas los clubes de Gran Canaria los clubes de Tenerife los que destaquen ellos les sorprende que no saben yo recuerdo que más allá de hace 15 años se reían incluso de tener un equipo de Lanzarote en la Liga Nacional que no íbamos a durar mucho y mira donde estamos se sorprendían hace 15 años pero es que llevan 12 años en la Primera División por eso es que no se pueden sorprender ya deberían de estar subidos al carro de hecho ahora esta próxima temporada después de tantos años un equipo de Gran Canaria también asciende a Primera División Nacional ahora ascienden ellos a Primera División Nacional que pasa que es lo que pasa en el deporte en el archipiélago canario en nuestra comunidad muchas veces que esa doble insularidad o esas islas no capitalinas o mal llamadas menores cuando destacan en un deporte claro les sorprenden al tener ellos la cantidad de instalaciones deportivas o ayudas en cuanto a oye porque tienen más número de licencias también por la población por la población de Gran Canaria exactamente en cuanto a número de licencias en cuanto a reitero a instalaciones recursos materiales y humanos que tienen en las islas capitalinas pues les sorprende por eso orgullosamente encima de un municipio que no es la capital como es Arrecife sino de un municipio de Teguise estamos en los niveles que estamos deportivamente a nosotros nos 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 enorgullece por eso hace referencia al comentario que que sale en prensa con y si nos hubiesen ayudado institucionalmente a donde hubiésemos incluso llegado un puntito más seguro seguro y cuatro y cinco se acaba la temporada para el equipo de primera división con esa con esa quinta posición así que el próximo año volveremos a tener ese equipo en la máxima categoría del judo nacional pero todavía quedan eventos importantes para el club de Judo Teguise Teguise efectivamente si es cierto que ahora está la fase final campeonato de España donde no hay representación del judo club Teguise Teguise correcto tenemos también los escolares donde no tenemos tampoco representación en esta ocasión nos quedamos a las puertas con varias platas y si tenemos ahora este próximo fin de semana el Santiago Jeda en categoría junior y el día 18 de diciembre tenemos también una copa en edad escolar en Granadilla Tenerife y concluyendo como todos los años en esta ocasión en las instalaciones nuestras de Arados Costa Teguise el festival y entrega y reconocimiento de cinturones de todos nuestros alumnos un rato para que los tutores de los deportistas los alumnos pues disfruten y observen el trabajo los conocimientos de sus hijos de sus hijas en el tapiz en el tatami en el dojo en el judo también tendrán tiempo y ganas de que salga todo perfecto porque al final el año pasado tampoco se pudo realizar imagino que este año pues tendrán doblemente esas ganas efectivamente todavía no podemos utilizar lo que es el pabellón de Teguise con las gradas donde lo hacemos todos los años tanto el el festival de navidad como el festival marqués de Herrera en julio junio perdón y lo vamos a llevar a cabo en nuestras instalaciones con todos los protocolos de seguridad con el espacio única y exclusivamente separados para los niños y desde fuera los padres podrán estar también de manera ordenada mientras tanto sus hijos podrán estar llevando a cabo la exhibición y sacarse la foto con ellos y ver cómo se les hace entrega de su nuevo cinturón y a su vez también cómo qué conocimientos y qué es lo que han estado trabajando durante este primer trimestre de este curso escolar bueno pues uno de los eventos destacados que le queda por delante al club judo costa teguiza ese festival donde se hace entrega de esos cinturones de ese cambio de nivel en este deporte don Alejandro Ramírez como siempre gracias por hablar un poquito de judo y enhorabuena por ese gran trabajo que han tenido como consecuencia esa quinta posición en esa liga nacional gracias Alex gracias Moisés y a todo el equipo de Grada Cero bueno Alejandro Ramírez que nos ha hablado un poquito de judo en este programa les vamos a dejar ahora con un pequeño resumen de lo que tuvimos el pasado viernes ahí en ese centro comercial de Ilan donde hacíamos un especial MS Run en Lanzarote donde por cierto hoy se abrían esas inscripciones para pues ocupar otras 25 plazas más serían 425 participantes de esta edición y en pocas horas pues tuvieron que cerrar de nuevo porque ya está pues completada ese aforo esos participantes máximos que pueden tener en esta cuarta edición vemos algunas imágenes y escuchamos algo de lo que se dijo el pasado viernes ahí en ese especial que hacíamos de esa MS Run Lanzarote en 2019 sé que cerramos dos días antes o el día anterior y este año ha sido una semana antes básicamente y ha sido alucinante y si es cierto que este año a nivel de patrocinadores que gracias a esos patrocinadores podemos tener esos sorteos y sobre todo la parte económica porque la carrera cuesta un dinero que al final del evento mostraremos las cuentas por transparencia de cuánto es cuánto costa la carrera y cuánto es el beneficio que se lleva la entidad de todo esto eso es importante hay muchas carreras solidarias que eso se queda ahí medio en la gaveta que no se llega a saber dónde va todo el dinero que se destina en este proyecto efectivamente sobre todo por ejemplo puedo decir que Abildo Lanzarote nos dio una subvención de 3.000 euros para todo el tema de gasto Fundación La Caixa que siempre ha estado con nosotros desde el minuto cero nos ha dado otra subvención para poder costear las camisetas oficiales de la carrera Arrecife tienen previsto darnos una subvención de 3.000 euros Bodegas del Grifo nos ha dado 2.000 euros y aparte nos va a dar los premios en botellas de vino para los ganadores para todas las modalidades excepto para los niños porque el vino para los niños todavía no y y Saint Parfum nos ha dado también 450 euros para poder costear el tema de las ambulancias que también es otra parte que se tiene que que acatar y luego por otro lado son pues ya son más más en material la aportación Persona Fit Club el sorteo que tú bien hablas fue una mensualidad gratuita en sus instalaciones Daniel Camaraza pues da ese sorteo de las terapias manuales y Vinter Canarias pues aporta pues ese famoso sorteo es una asociación que se fundó hace 6 años y fue como un poco en los pasillos del hospital porque nuestro neurólogo el doctor Eguía nos fue convocando y fue hablándonos de la necesidad de un gimnasio porque realmente es importante la fisioterapia fija en el hospital la tenemos pero las enfermedades crónicas paramos después nos llaman otra vez después volvemos a parar y tal entonces necesitamos una atención continuada entonces nació de esa necesidad y actualmente contamos con un equipazo que no es por eso son mis niños y la verdad es que gracias a ellos hemos podido echar para adelante tenemos el trabajador tenemos a Adrián que Adrián se ha mojado en todo lo habido y por haber tenemos a Dani que es un buen fisioterapeuta tenemos a Manuela que es una gran psicóloga y yo creo que entre los tres han formado un gran gran equipo se nos ha concedido una subvención del gobierno de Canarias para la ampliación y entonces esperamos en enero empezar con las obras cada vez somos más pacientes y cada vez y ha surgido un poco con la necesidad porque la verdad que se ha hecho una labor súper importante y nada a todos les digo porque y gracias a los patrocinadores que tenemos que nos han aportado y que poquito a poco hemos podido ampliar en calidad en material en todas las cosas necesarias pues si les podía pasar algo y luego ya cuando un poco a poco se fue la cosa así normalizando tuvimos un incremento exponencial alucinante te puedo decir que en enero de enero a marzo tuvimos como 7 altas nuevas de pacientes con esclerosis múltiple ELA y otro tipo de patologías neurodegenerativas porque en Alaneen abarcamos cualquier tipo de enfermedad neurológica y la MRAN sobre todo como bien dijo Elena antes nos dieron una subvención lo que se gane de la MRAN va destinado a aportar esa aportación propia que por ley tenemos que aportar para el proyecto de ampliación de obra nuestro local son 100 metros cuadrados tú lo viste y lo que queremos hacer es tirar una pared por una puerta corredera a crear una cocina una cocina y un medio office una sala funcional y dos oficinas porque el sueño de la entidad desde que los inicios siempre ha sido formar un centro de día crear un centro en que la persona venga haga su rehabilitación una rehabilitación de calidad adaptada a cada patología que la persona tenga porque no es una fisioterapia normal y corriente es una fisioterapia adaptada una psicología también de calidad y ofrece unos servicios para la mejora de la calidad de vida de estas personas y ese es el sueño que vemos que está consiguiendo nos va tan bien que me asusta un poco porque realmente o sea hemos ampliado un poco tiempo todo y entonces y cada vez vemos más gente y cada vez vemos más la necesidad como dijo Adrián hubo un parón durante el confinamiento durante la pandemia o sea cuando empezó la pandemia y la gente pero ya está volviendo a salir otra vez y el tema de que lo que demandaban un poco todo es la necesidad de estar allí juntos de tomarse un café claro de hablar de entendernos sin hablar porque esto es importante o sea nosotros no necesitamos tampoco el estar todo el día todo el día hablando o sea de lo mismo ni de enfermedad ni nada sino que de entender la enfermedad sin tener que hablarte ¿no? Sí efectivamente a lo mejor ahí hay silencio también pero todo el mundo sabe lo que está pasando y eso yo creo que es un y pasarlo bien porque además cada chorra bueno tuvieron hace poco una fiesta de Halloween ¿no? Sí creamos entre todos una casa del terror para recaudar fondos para la investigación para un proyecto nacional para las formas progresivas de la esclerosis múltiple todos se volcaron en crear esa casa del terror hicieron manualidades calabazas manuales fantasmas fue vamos una pasada y recaudamos 215 euros para la investigación en dos días solo llegamos hasta una semana bueno y a lo mejor llegamos a los mil euros incluso esclerosis múltiple España que es la digamos la federación nacional que coordina las demás entidades es alucinante la labor que hacen y sobre todo que cualquier duda que entre entidades tengamos siempre nos estamos llamando unos a otros mira me ha pasado este caso a ti te ha pasado sí lo he solucionado así y así sabes que esa coordinación es real y existe sabes que eso es ideal porque al fin y al cabo cuando uno empieza en esto se siente perdido no sabe por dónde tirar y claro ellos han sido para nosotros es un apoyo súper importante también efectivamente yo creo que también nos apoyan tanto porque demostramos lo que valemos sabes yo creo que día a día con el equipazo que somos ahí dentro día a día estamos intentando innovar en técnicas de terapia en actividades que sean más o menos diferentes antes de la COVID-19 nos íbamos de buceo salíamos de fiesta íbamos a karaoke se nos iba de las manos sabes es algo diferente hacerle sentir vivo a la persona sentir que la vida sigue que hay vida después de todo esto hombre siempre se puede un poquito más o sea cada vez un poquito más poco a poco porque realmente todo no puede ser ya pero sí viendo cómo empezamos pues realmente y en cuatro años en cinco años haber podido ampliar tanto pues entonces yo me conformo yo me siento muy afortunada de poder contar con eso necesitamos más bastante más las cosas las cosas son así necesitamos ampliar porque cada vez tenemos más o sea más pacientes que demandan un poco de atención sí de atención el tema de que y sobre todo poder estar allí es que no sé cómo decir no sé cómo expresarlo no sé cómo expresar realmente porque yo soy de las personas que me siento muy afortunada a pesar de lo que me pasa me siento muy afortunada por poder contar con este gran equipo que tenemos y Adri se sabe que haya gente o mucha gente que tiene esa enfermedad aquí y que tenga miedo de acudir a las instalaciones o se suele informar desde el principio y no hay normalmente tenemos coordinación con el equipo de neurología del hospital quien denostica la enfermedad es el neurólogo y el neurólogo siempre le habla de nosotros o sea le habla oye por si quieres orientarse sobre la enfermedad o recibir rehabilitación acude si es cierto que hay personas que no acuden o bien porque no lo necesitan porque están bien porque la esclerosis múltiple si es cierto que con los tratamientos que hay hoy en día puedes tener una buena calidad de vida hay otras formas que no o hay otras veces que te afecta a lo mejor físicamente pero psicológicamente necesitas a lo mejor asistencia porque la enfermedad de las mil caras afecta a cada persona de manera distinta y la sintomatología es muy diversa hay gente que no viene a la asociación es así hay gente que no viene y es uno de los grandes retos nuestros que intentar que esas personas vengan y hay gente que le dice mira, dirían si lo necesito iré pero es que ahora estoy bien conmigo misma pues mira me parece estupendo lo que pasa es que el tema da mucho miedo enfrentarse a que es lo más complicado normalizar la enfermedad es lo más complicado cuando empiezas y ves personas que pueden estar peor que tú pues entonces dices tú te das como un poco de miedo el tema de poder de tener que llegar o sea de llegar a ese punto entonces yo creo que nos aislamos intentemos aislarlo pero yo les digo que no tengan miedo ninguno en absoluto que se les pueda ayudar muchísimo y que todas las personas pues no padecen lo mismo no es igual no se desarrolla igual la enfermedad a mí me afectó el tema motor pero a otras personas le pueden afectar otras mínimas cosas que no y que a lo mejor son hasta indetectables o sea hay personas como digo yo a mí me comprenden un poco por el tema de que lo mío es evidente pero hay personas a lo mejor que no se les ve físicamente nada y entonces pues piensan que no que están bien pero no sé el apoyo que puedan recibir allí de todos en todos los sentidos o sea desde tener que arreglar desde el papeleo hasta hasta lo que son las ayudas del tema de psicología de fisioterapia todo porque yo por ejemplo cuando empecé cuando a mí me diagnosticaron eché de menos el tener un poco de ayuda psicológica porque realmente no sabes a lo que te vas a enfrentar yo llevo 21 años diagnosticada y entonces no sabes realmente y qué hago y qué tal y entonces hay que decirles que no tengan miedo que se puede vivir perfectamente bueno pues ahí teníamos ese programa especial que hacíamos desde el centro comercial de Ilan el pasado viernes hablando de esa MSRAN que va a llegar este próximo sábado 27 de noviembre a la que ya no hay posibilidades de estar pues corriendo caminando pues ahí de manera presencial pero si se puede ayudar todavía pues con ese dorsal cero que pues pueden pues recaudar no venga pues ahí tenían ¿no? algo de verdad ahí tenían ese programa especial que hacíamos el pasado viernes desde el centro comercial de Ilan hablando de esa MSRAN Lanzarote que se va a disputar el próximo sábado 27 de noviembre no se puede estar ya de manera presencial no se puede estar ni corriendo ni corriendo ni caminando porque ya está completamente ya acabadas esas inscripciones son esos 400 participantes 425 ¿no? con esas inscripciones que se abrían y se cerraban hoy en esta jornada de lunes pero si se puede todavía ayudar a los proyectos de Alanen con ese dorsal cero si quieren más información ahí tenemos esa web de Alanen y pueden pues seguir apoyando ¿no? los proyectos y esas acciones que hace esta gran organización lanzaroteña hasta aquí este gradacero nosotros que regresaremos el próximo jueves como siempre aquí a Biofera a Televisión a Facebook y a YouTube que pasen todos una muy buena noche ¡Gracias!